En sesión de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen, que contiene la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado para contratar en los ejercicios fiscales 2023 y 2024 uno o más financiamientos hasta por 3.063 millones de pesos para la implementación del proyecto de inversión pública, ampliación puerto de altura de progreso y obras complementarias. El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda reconoció la labor de los integrantes de la Comisión que trabajaron en el análisis y de igual manera la participación de los representantes de gobierno que acudieron a una reunión de trabajo para ampliar la información referente al tema, nutriendo los mecanismos de control de este. El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda